¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la pantalla, no sé si Josu podrá enseñar, en la pantalla estamos viendo cómo están los dos trozos de vendresca con la canela, que está humeante, y con la tapa. Ya ves que esa tapa además tiene una cosa de más que esta, que tiene ahí un aparato que le pegas y se encienden unos LEDs, luego al salir al comedor... O sea que va iluminado. Va iluminado. ¡Ah, qué bonito! ¿Y esto que ponéis aquí debajo qué son? Bueno, son frutos secos pulmonizados. Frutos secos sequitos. Sí, hechos en trozos y unos pétalos de flor en fresco. Bien, bueno, entonces, esta vendresca que hemos hecho ahora en la plancha, que está a punto, a punto, a punto, por ejemplo, la colocamos así, ¿no? Ahora, con una pinza, saco esto que hemos tenido macerando durante dos horas, la rama de canela. La colocamos aquí, ¿no? Es ahí mismo. Ahí, así está bien, ¿verdad? Bien, esto voy a retirar. Ahora llega el momento soplete. Soplete. Bueno, yo como fichapista a la CAF... Dominas bien el soplete. Ahí está. Le damos... Bueno, venga, vete por ahí. No, no, puedes darle bien. Quieto, ya no, no te quemes. Le damos fuego. ¿Estará ya? Sí, yo creo que estoy allá. ¿Y ahora? Cerramos. Y se cierra. Ahí, cerramos el soplete. Y se deja un ratito ahí para que... Entonces, ¿ves cómo se va ya echando humo? Se va echando humo y se va aromatizando. Se va aromatizando la mendresca. La mendresca de bonito. Dejamos ahí un buen ratito. Bueno, un buen ratito, no, dos o tres minutos. Dos o tres minutos. Y luego ya la camarera, el camarero... Coge, va a la mesa con esto. Va a la mesa con esto. Quita la campana. Quita la campana. Mira. Sí, sí, la rama. Y además, luego ya probaremos eso. Bueno, perfecto. Y este es el detalle. Este es el plato. ¿Qué cosa más curiosa? Bueno, además, no sabes lo bien que le va. Al bonito, la canela. El toque de canela. Porque no se puede poner lo que quieres, ¿eh? Le tiene que ir bien, ¿eh? No, pero además es que le va un poquito el humito ese que ha soltado la canela. O sea, que tampoco lo tienes ahí cocinando la canela. Exactamente. Se ha hecho en la plancha. Ya te das cuenta que hacer las cosas así, pues da una interacción más fuerte. Sí, y la gente parece que le da un toque de ánimo, ¿no? Exactamente. Y está más preparada para comer ya el becho. Tenéis una cosa muy buena los que hacéis alta cocina. Altísima, en tu caso, diría yo. Que es el toque ese sorprendente. Que aparte de que te comas el bocado perfecto, porque estas mentalescas son bocados perfectos, te dan el toque ese de, no sé, de magia. Sí, de magia. Es un poco de magia. No, pues bueno, ya sabéis que ya estamos demostrando que no es tan complicado todo. Si no, lo único difícil es haberlo pensado. Haberlo pensado. Una vez que has pensado, el plato tiene que ser bueno, buena materia prima, luego a lo que te la gana. Eso es, en su punto y luego, bueno, pues yo creo que muchos habéis pillado el detalle. Huele, huele, huele. Sí, sí, no, no, está llegando aquí. Está llegando aquí. Muy bien, pues nada. Un día más, Juan Mari nos vuelve a sorprender. Con una cosa bien sencilla, una vendresca de bonito al aroma de canela.